La Reserva tiene aproximadamente 5.000 hectáreas y colinda con el Parque Internacional Amistad, con una zona protectora a las tablas. Es básicamente una zona núcleo de altísima importancia ecológica y biológica para la zona y forma parte de todo el complejo y toda el área que es sitio patrimonio mundial. De verdad estamos viviendo una fiesta, nos sentimos orgullosos, nos sentimos muy agradecidos, tanto para el Ministerio de Ambiente y Energía, para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y específicamente para el área de conservación. La Amistad Pacífico es una fiesta, este lanzamiento de la Reserva Biológica del Bicentenario de la República, no solo en aspectos de conservación, sino también indicar que un país tan pequeñito como Costa Rica en su plataforma continental, democrático, pacífico y del ser de costarricense de una manera pacífica y de conservación, estamos mandando un mensaje al mundo. Estamos diciendo hoy que estamos celebrando este Bicentenario, estos 200 años de la democracia costarricense, dedicándole un área protegida que es la de mayor categoría que tiene el país, como es una Reserva Biológica, dedicada especialmente al Bicentenario de la República y por supuesto a la conservación de esos ecosistemas tan vulnerables que hay en la cordillera de Telamanca y que en conjunto forman el sitio patrimonio mundial de la humanidad. Esta es la Reserva Biológica del Bicentenario de la República Pájaro Campana, localizada en Cotobrús. Tiene una superficie de 5.075 hectáreas. La reserva alberga ecosistemas y una biodiversidad de alto interés científico y de conservación que representará un atractivo para fomentar la investigación. Se han registrado más de 1.750 especies de insectos, 61 especies de anfibios, 40 especies de rectiles, más de 200 especies de aves y 57 especies de mamíferos. Estamos hoy celebrando y visitando la Reserva del Bicentenario Pájaro Campana, una reserva de alto valor científico por la riqueza biológica que tiene. Es un sitio de alto endemismo. Toda esta zona tiene una cantidad de especies que solo encontramos en este lugar. Sumamos de esta manera y con esta categoría de manejo una visión de lo que tiene que ser el cuido de nuestro patrimonio natural. Esta riqueza biológica que tenemos lo podemos seguir gestionando y cuidando con estas categorías. Por eso le creamos esta condición de reserva biológica, que es la de máxima protección, porque es un sitio con más del 95% de ecosistemas todavía en bosques primarios. Condición muy única. Por décadas ya, el sector ambiental y particularmente nuestro sistema de áreas de conservación nos han enseñado que nadie cuida lo que no ama y nadie ama lo que no conoce. Es un privilegio que en este año del Bicentenario, con la descarbonización y nuestra agenda ambiental en el corazón de los anhelos y de los motivos de orgullo de este país, estemos aquí celebrando el lanzamiento in situ de nuestra reserva biológica del Bicentenario de la República Pájaro Campana. El sitio se encuentra rodeado por el Parque Internacional de la Amistad y la zona protectora Las Tablas y sus bosques protegen las cuencas de numerosos ríos y quebradas que abastecen de agua potable a las comunidades del sur del país.